Y que te conocí, bailabas junto a él Yo tocaba muy feliz, la canción que te gustaba Y me miraste, te miré, sonreíste para mí Y como tonto yo creí, que sería para ti Mis amigos me dijeron, que ignorara esa atracción Y yo con todos los jugados, y al final tenías razón Tú porque siempre has sido una mentirosa en el amor Y mariposa del dolor, y en paz de flor en flor Con los jardines del amor Y tú vives pensando que siempre tienes la razón Mariposa del dolor, no tienes corazón No sabes del amor, ni mucho menos de pasión Música Y como yo te conocí, bailabas junto a él Yo tocaba muy feliz, la canción que te gustaba Y me miraste, te miré, sonreíste para mí Y como tonto yo creí, que sería para ti Y mis amigos me dijeron, que ignorara esa atracción Y que no te guste, te jugabas, y al final tenías razón Porque siempre has sido una mentirosa en el amor Mariposa del dolor, mariposa del dolor Y que vas de flor en flor Con los jardines del amor Y tú vives pensando que siempre tienes la razón Mariposa del dolor, no tienes corazón No sabes del amor, ni mucho menos de pasión Porque siempre has sido una mentirosa en el amor Porque siempre has sido una mentirosa en el amor Y mariposa del dolor, que vas de flor en flor Con los jardines del amor Y tú vives pensando que siempre tienes la razón Mariposa del dolor, no tienes corazón No sabes del amor, ni mucho menos de pasión Mariposa del dolor, no tienes corazón 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 Mariposa del dolor No hay que vivir más sin tus besos y no estás sin tu que me muero La distancia nos separa y nos hace sufrir No sé qué triste que ha pasado, aún no puedo tenerte en mis brazos Y solo recuerdo los días que tuve contigo alguna vez Y te tengo que esperar por siempre corazón Y nunca más yo dejaré que te vayas, mi amor Aunque pase mucho tiempo, hay que vengas junto a mí Y yo quiero besar tus labios y volver a ser feliz No quiero que te vayas, ya no me muero Y llévame junto a tu nido y ser tu dueño No quiero que te vayas, ya no me muero No hay que vivir más sin tus besos y no estás sin tu que me muero La distancia nos separa y nos hace sufrir Todo este tiempo que ha pasado, aún no puedo tenerte en mis brazos Y solo recuerdo los días que tuve contigo alguna vez Y te tengo que esperar por siempre corazón Y nunca más yo dejaré que te vayas, mi amor Aunque pase mucho tiempo, hay que vengas junto a mí Y yo quiero besar tus labios y volver a ser feliz No quiero que te vayas, ya no me muero Y llévame junto a tu nido y ser tu dueño Aunque pase mucho tiempo, hay que vengas junto a mí Y yo quiero besar tus labios y volver a ser feliz Y más no quiero que te vayas, ya no me muero Y llévame junto a tu nido y ser tu dueño Tu dueño Tu dueño ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy desperdí y tú gustabas Y me lo sé a meditar sobre errores pasados Y quise encontrar la razón Y para poder vivir sin tenerte a mi lado Duele aceptar que te fuiste Y que me abandonaste como el maloguera Y duele no poder retenerte con el último aliento Y enseguida la vida duele Música Hoy desperdí y tú gustabas Y me lo sé a meditar sobre errores pasados Y quise encontrar la razón Para poder vivir sin tenerte a mi lado Duele aceptar que te fuiste Y que me abandonaste como el maloguera Y duele no poder retenerte con el último aliento Que se lleva la vida Duele Música Duele Duele aceptar que te fuiste Y que me abandonaste como el maloguera Duele no poder retenerte con el último aliento Y que se lleva la vida Y duele no poder retenerte con el último aliento Y que me abandonaste como el maloguera Y que me abandonaste como el maloguera Duele Música 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 Y al despertar mi amor Y tu almohada está fría Y comprenderás mi amor Y comprenderás mi amor Que todo fue fantasía Música Y al despertar mi amor Y tu almohada está fría Y comprenderás mi amor Que todo fue fantasía Música 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 Si al despertar mi amor en tu almohada está fría Y comprenderás mi amor que todo fue fantasía Si al despertar mi amor en tu almohada está fría Y comprenderás mi amor que todo fue fantasía Música Tus latos buenos eh Y chiquilla eres tan bonita y quiero volver a amarte como ayer Y quiero volver a amarte como ayer Y quiero volver a amarte como ayer Así como corre el viento y yo quiero recorrer todo tu cuerpo Dibujar en la pared que mi habitación, mi corazón Que diga tú y yo Música Y quiero yo Amarte como ayer Y quiero yo Abrazarte, quererte, amarte y besarte Y como lo hicimos una vez Y quiero yo Yo quiero amarte Y quiero yo Yo quiero amarte Y quiero yo Y quiero besarte Y como lo hicimos una vez Música El amor a esa chica Daría todo el amor a esa chica Voy a dejarla de vida Porque la quiero tanto Y ya no se me olvida Y como hicimos el amor Hasta la luz del día Estoy loco Estoy loco Todo por ella Estoy loco De amor Por esa chica hermosa Que me robó el corazón Porque la quiero tanto Y ya no se me olvida De esa noche aquella Y cuando fuiste mía Música 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 El amor a esa chica Daría todo la vida Por el amor a esa chica Voy a dejarla de vida Porque la quiero tanto Y ya no se me olvida Y como hicimos el amor Hasta la luz del día Música Música Estoy loco Por ella Estoy loco De amor Por esa chica hermosa Y que me robó el corazón Y que me robó el corazón Y que la quiero tanto Porque ya no se me olvida Esa mucha chica Y cuando fuiste mía Música Música Estoy loco Estoy loco Estoy loco Estoy loco De amor Por esa chica hermosa Que me robó el corazón Porque la quiero tanto Y ya no se me olvida Esa mucha querida Y cuando fuiste mía Música Música Siempre amor Siempre te recordé Cuando tú y yo Hicimos el amor Lo recuerdas Música Y esto es Para todas Aquellas personas Que amas Sin límite y deudad Música Busca tus buenos Con mucho amor Música Señora quiero yo decirle En esta canción de amor Este muchacho se encuentra escondido El hombre que le ama El hombre que le ama Señora como he de hacer Para que sus ojos Se fijen en mí Y me enamoré de usted Señora ¿Y qué hago con mi vida ahora? La necesito junto a mí Y me enamoré de usted Señora ¿Y qué hago con mi vida ahora? ¿Y qué hago con mi vida ahora? Presiento que voy a morir Música Señora esto no es capricho Estoy enamorado Estoy enamorado de usted Señora Y aunque por perjuicio Esto de la edad Nos tenga separados Y quisiera entrar en su huerto Tomar de esa fruta Que ya está madura Y comerla Y comerla Y saciar el hambre Del amor Que siento por usted Señora Comerla Y saciar el hambre Del amor Que siento por usted Señora Señora Cuando he soñado Estar en un momento Estar en un momento Con usted Con usted A sola Y poder Demostrarle Sin decir Palabras Lo que siento Ahora Señora Y quisiera Quisiera entrar en su huerto Tomar de esa fruta Que ya está madura Y comerla Y saciar el hambre Del amor Que siento por usted Señora Y comerla Y saciar el hambre Del amor Que siento Por usted Por usted Señora Él es torcero Él es tu Él es tu Villan Y Él es tu Sí Él es tu De He encontrado en mi camino un día de sol y oscuridad La mentira y la verdad He caído tantas veces siempre al margen de mi error Y he pagado con dolor Pero ahora veo mi vida y con un nuevo amanecer Porque Dios me concedió Alguien que ya me dé el sueño y no sé cómo agradecer Cuando en mí se iluminó Chiquilla bonita Llegaste del cielo en nombre del amor Tu alegre sonrisa Y me enseñe en la vida el camino mejor Y cuando me van acabando Mis fuerzas de ir caminando Y me dices que vivo y que aún se llora Yo ahora veo mi vida Y con un nuevo amanecer Porque Dios me concedió Alguien que ya me dé el sueño y no sé cómo agradecer Cuando en mí se iluminó Y chiquilla bonita Y llegaste del cielo en nombre del amor Tu alegre sonrisa Y me enseñe en la vida el camino mejor Y cuando hoy me van acabando Y mis fuerzas de ir caminando Y me dices que vivo y que aún se llora Y chiquilla bonita Y contigo ha nacido mi nueva razón No estarás solita Estás muy adentro de mi corazón Y con la luz de tu mirada Hoy ya no me falta nada Y chiquilla bonita Siempre te voy a amar Y chiquilla bonita Siempre te voy a amar Y chiquilla bonita Siempre te voy a amar ¡Claro que sí! Una copia de mi llave Hoy te quiero regalar Si algún día tú me fueras Y decidas regresar Esa foto que me diste En la almohada yo guardaré Y en la noche al acostarme De seguro la miraré Esa foto que me diste En la almohada yo guardaré Y en la noche al acostarme De seguro la miraré Y en la noche al acostarme Con tu sonrisa yo soñaré Y soñaré contigo amor Donde quiera que estés Siempre te recordaré Te quiero tanto mi amor Que si no estás Yo moriría Te quiero siempre junto a mí Eres la dueña de mi vida Te quiero tanto mi amor Que si no estás Yo moriría Te quiero siempre junto a mí Eres la dueña de mi vida Una copia de mi llave Hoy te quiero regalar Si algún día tú me fueras Y decidas regresar Esa foto que me diste En la almohada yo guardaré Y en la noche al acostarme De seguro la miraré Esa foto que me diste En la almohada yo guardaré Y en la noche al acostarme De seguro la miraré Y en la noche al acostarme Con tu sonrisa yo soñaré Te quiero tanto mi amor Que si no estás Yo moriría Te quiero siempre junto a mí Eres la dueña de mi vida Te quiero tanto mi amor Que si no estás Yo moriría Te quiero siempre junto a mí Eres la dueña de mi vida Te quiero tanto mi amor Que si no estás Yo moriría Te quiero siempre junto a mí Eres la dueña de mi vida Te quiero tanto mi amor Que si no estás Yo moriría Te quiero siempre junto a mí Eres la dueña de mi vida Yres la dueña de mi vida El reloj marca a las seis de la mañana Te tomaste el desayuno Para ir a trabajar Hay que manejar Yres la dueña de mi vida Recorriendo por las calles de tu linda y gran ciudad Pasajeros van y vienen, él nos lleva a donde va Va juntando unas monedas y para mantener su hogar Arriesgando así su vida y también a los demás Va juntando unas monedas y para mantener su hogar Arriesgando así su vida y también a los demás Nadie sabe su destino, pero todos llegarán Él conoce su camino, él conoce la ciudad Nadie sabe su destino, pero todos llegarán Él conoce su camino y su trabajo se maneja Música Trabajando sin horario, día y noche sin parar Su familia preocupada, pero saben que él está Recorriendo unas monedas y para mantener su hogar Arriesgando así su vida y también a los demás Recorriendo unas monedas y para mantener su hogar Arriesgando así su vida y también a los demás Nadie sabe su destino, pero todos llegarán Él conoce su camino, él conoce la ciudad Nadie sabe su destino, pero todos llegarán Él conoce su camino y su trabajo se maneja Música Nadie sabe su destino, pero todos llegarán Nadie sabe su destino, pero todos llegarán Nadie sabe su destino, pero todos llegarán Él conoce su camino y su trabajo se maneja Música Música Lo que ya te suele ser A mi vida trajiste tristeza En mi alma sembraste el dolor Me juraste el amor verdadero ante Dios Y dime Dios, ¿por qué me engaño? Siempre recuerdo tus besos En tus besos llenos de pasión Te marchaste dejando heridas de amor Dime Dios, ¿por qué me engaño? Dime Dios, ¿por qué me engaño? Herido de amor, así me dejaste Con besos y falsas caricias de amor Y tú me enamoraste Herido de amor, así me dejaste Con besos y falsas caricias de amor Y tú me enamoraste Tú me ilusionaste ¿Y por qué te marchaste? A mi vida trajiste tristeza En mi alma sembraste el dolor Y me juraste el amor verdadero ante Dios Y dime Dios, ¿por qué me engaño? Casi siempre recuerdo tus besos En tus besos llenos de pasión Y te marchaste dejando heridas de amor Y te marchaste dejando heridas de amor En tus besos, ¿por qué me engaño? En tus besos, ¿por qué me engaño? En tus besos y por qué me engaño Así me dejaste, con besos y falsas caricias de amor Y tú me enamoraste, herido de amor Así me dejaste, con besos y falsas caricias de amor Y tú me enamoraste, tú me ilusionaste ¿Y por qué te marchaste? ¿Y por qué te marchaste? ¿Y por qué te marchaste? Día y noches te meneas, lleva el ritmo de trepolera Y no, 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 no puedes parar, son los gatos buenos que te invitan a bailar Y todo está bien, traigo los gatos gozas, pero baila, baila mi gatita Y no te mueves suavecita Y no te pares mi gatita O te quedas tú solita Sigue, sigue, sigue la cumbia que los gatos hagan sentencia y me darán Baila nuevamente, no deje de moverte, no, 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 no Baila, baila mi gatita Mueve tú la cumbia que te marchaste Todo está bien, todo está bien, todo está bien Y con los gatos goza, pero baila, baila mi gatita Y no te mueves suavecita Y no te pares mi gatita O te quedas tú solita Sigue, sigue, sigue la cumbia que los gatos hagan sentencia y me darán Baila nuevamente, no deje de moverte, no, 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 no Me gusta cuando bailan y tú lo sabes Ay no, yo me muevo, me desespero No, 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 no puedes parar, son los gatos buenos que te invitan a bailar Todo está bien, todos los gatos goza, pero baila, baila mi gatita Baila, baila mi gatita Baila, baila mi gatita Gatos Bueno, sí Estoy privado de mi libertad, no puedo salir Me siento perdido, me encuentro tan solo si tú no estás aquí Por culpa de tu traición, mi vida termina así En esta santa solitario, pienso en ti Yo tuve que matar a una mujer que quise más Y aún estando muerta, yo la quiero No quiero mi libertad, ya no quiero salir Si tú no estás aquí, sin tu amor No sé vivir No quiero mi libertad, no puedo estar sin ti Si tú no estás aquí, sin tu amor No soy feliz No quiero mi libertad, yo la quiero En tu cuidado de mi libertad, no puedo salir Me siento perdido, me acuerdo tan solo si tú no estás aquí Con culpa de tu traición, mi vida termina así En esta celda solitario pienso en ti Yo tuve que matar a una mujer que quise más Y aún estando muerta, yo la quiero No quiero mi libertad, ya no quiero salir Si tú no estás aquí sin tu amor, no sé vivir No quiero mi libertad, no puedo estar sin ti Si tú no estás aquí sin tu amor, no soy feliz ¡Gay! 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 Gracias.